Buenos días, es lunes 28... Perdón, sí, sí parece que tenemos noticia de última hora. Correcto. Acaba septiembre. Ala, ya está. Desde hoy ya podemos dejar de quejarnos del calor y empezar a quejarnos por el frío. Pero no os preocupéis porque para compensar traemos buenas noticias. Despiden a un hombre por salirse del grupo de WhatsApp del trabajo durante las vacaciones. El afectado ha declarado, yo estaba jugando al Candy Crush en mi tumbona y mi jefe no paraba de interrumpir. Estaba ya hasta la polla. Todos los compañeros de trabajo del individuo salieron del grupo tras él en señal de apoyo, menos Carlos el Pelota, que inesperadamente ha sido ascendido. Aparece en Madagascar la maleta de un turista de Albacete. El viajero afectado declaró, no entiendo qué ha podido pasar. Yo cogí un BlaBlaCar de Albacete a Gijón. Las autoridades ya han pedido la colaboración del CNI, que ya está investigando el asunto, con ayuda de la Interpol, el Ejército, la CIA, las Fuerzas Armadas y Paquirrín. Por otro lado, la madre del afectado ha insistido en que ya te dije yo que eso no era de fiar. Un grupo de amigos de despedida de soltero da con el paradero exacto de El Garete. Los doce muchachos descubrieron por casualidad dónde se encontraba El Garete tras una larga noche de copas. Uno de ellos declaró, jamás lo hubiésemos conseguido si no fuésemos tan pedo. Pero era la despedida de Jaime y había que darlo todo. El ministro de Fomento ya se ha desplazado al lugar para inaugurar una nueva estación de AVE que nos lleve a todos al Garete. El Instituto Nacional de Estadística publica un estudio en el que confirma una sospecha. En verano hay gente más gorda. Los datos han sido obtenidos a través del complejo método científico conocido como A Simple Vista. Según explica el autor del estudio, al llevar menos ropa se ve más Michelin. Simon Gress es también el autor de obras tan importantes como Este año ha hecho más calor que nunca o Cuando marzo mallea, mayo marcea. Brad Pitt es asaltado por un tsunami de fans durante sus vacaciones en alta mar. El actor que viajaba a bordo del buque Sovereign fue reconocido por una fan que al verle le señaló y gritó ¡Al pibón! Lo cual desembocó en una jauría humana que corrió por cubierta acorralando al actor en el gimnasio. El incidente se saldó con 37 heridos, 14 orgasmos espontáneos y 3 embarazos, uno de ellos masculino. Un coctelero inventa el mojito de invierno. El barman, que ha bautizado a la bebida como El Sequito, ha declarado El truco está en no ponerle hielo, pero vamos, lleva exactamente la misma mierda. Y, sí, última hora. España alcanza la cifra de paro cero. ¡Qué broma, coño! Nos despedimos ya con una nota del Ayuntamiento. Ya ha concluido la colocación del alumbrado navideño y mañana mismo se procederá a su encendido. Muchísimas gracias. Hasta aquí las buenas noticias de hoy. ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!